La ciudad que le dio apertura a un partido de trabajo muy cobrado, un propio español. Y yo le pido a los dominicanos que se olviden de chequecitos. Le pido a los gastreros comunicadores de Nueva York, que están viendo con un chequecito y un cafezo, un pasaje de hecho, lamentablemente. Y que se olviden de eso, que piensen que dentro de un 10% ese chequecito que están viendo ahora no lo van a decir. Gracias a la colaboración de Trump y a la colaboración de Trump, que le dio la apertura a un partido. Muy agradecido por el servicio al pueblo, porque se le dio una plataforma a la gente y será el próximo presidente ahora no lo van a decir. Casilla 32, Partido de Esperanza Democrática. Y como dice ese gran líder, el candidato presidente social y el doctor Roque Español. Peñejo y cárcel, patria humana. Y Rodilla frente a Dios. Ahí mismo. Muchas gracias. Gracias, padre. Al día también, apólarlo fuerte también. Así que... Seguimos a ella. Seguimos a ella. pero tiene que ponerlo a él no lo quiere ah no pero se va a prender eso es no lo quiere gracias